MESCAL, MESCAL, MESCAL MESCAL, MESCAL 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 Se llama Valteras Lagona Jala, jala, jala para grande Va buscando un espacio donde volver a este ejemplar Aquí está mi compito chico Busca, y busca, y busca, y busca No hay De no ser perdido Esto parece que hay tirado No hay, no hay, no hay Esto parece ejemplar Adentro, adentro, adentro Se están cerrando Aquí está el chico Lo va a tumbar Rápido el castaño Y la precesa melazo muchachos